Música Música ¿Por qué? Eres así Música Te encanta que te hagan cariño y que juegan contigo, ¿verdad que sí? Música ¿Y esa cola? Es súper tan larga Música Oye, que linda es esa menina Esa sombrita quiere jugar quiere jugar uuuh 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 muuuh Por que me quitaste el zapato? por que me quitaste el zato hum, un zato dame mis zapato dame mi zapato eh su sombrita Esa sombrita le encanta jugar con mis zapatos Esa sombrita Mi zapato Dame mi zapato Mi zapato que me lo quiero poner Dame mi zapato Me quiere morder Mi zapato Mi zapato Entraigo en mi zapato Entraigo en mi zapato Toma pues, toma pues para que juegues un rato Toma pues para que juegues Ya te aburriste